Este lunes se inauguró la Semana Nacional de la Nutrición, cuyo objetivo es modificar y hacer un llamado a la conciencia de los ciudadanos sobre los hábitos alimenticios. Para este año se eligió el lema por su salud, coma frijoles todos los días, como una manera de hacer un llamado a los ciudadanos para que consuman esta leguminosa que se ha dejado de lado en las comidas. Esta semana es una semana importante para lo que es la nutrición de la población, es una semana que se aprovecha para enviar un mensaje a todo el pueblo costarricense y este lema que se escogió a propósito, que es por su salud, coma frijoles todos los días, creo que es muy importante porque rescata, rescata y pretende eso, sensibilizar a la población de la necesidad de volver a nuestras tradiciones, del consumo del frijol. El frijol ha sido parte de los hábitos alimentarios nuestros que aportan un valor nutritivo importante, en el gallo pinto, el arroz y frijoles al almuerzo, el arroz y frijoles en la cena, acompañado de algo más siempre. Este bajo consumo de los frijoles se puede explicar mediante la implementación de las dietas extremas a las que muchos se adhieren, en las que eliminan el arroz y por ende los frijoles de sus hábitos alimenticios. No es la práctica adecuada porque como sabemos nuestra dieta básica es formada por arroz y frijoles y el frijol es un complemento muy importante nutricional que debemos consumir todos los días. La principal función del frijol, como lo mencionaba ahora, es el aporte de proteína que tiene, que esto nos ayuda a lo que es reparación de heridas, de cicatrices, o sea, todo lo que conlleva la función de las proteínas. También tiene mucha fibra, nosotros ahora actualmente padecemos de muchos problemas gástricos, colitis, gastritis, inflamaciones, flatulencias, entonces el frijol nos ayuda a tener un mayor reposo a nivel digestivo, entonces podemos tener más facilidad de ir al baño con mayor facilidad sin ningún esfuerzo y entonces nos ayuda a la parte digestiva. Ante este bajo consumo del frijol en el Sencinaí de Los Ángeles de San Isidro del General, reconocen que es necesario fomentar desde las aulas el consumo de los frijoles como parte importante en la dieta de los generaleños desde hace mucho tiempo atrás. Sí, claro, yo creo que es una oportunidad, precisamente por eso desde la dirección de Sencinaí consideramos valiosísimo aunar esfuerzos con los productores, con estas agrupaciones, porque eso es parte de la cadena alimentaria, o sea, nosotros promovemos el consumo desde la dirección como nutricionistas que somos también, que promovemos buenos hábitos, hábitos saludables del consumo, pero ellos son parte importante y yo creo que es importante en lo que es seguridad alimentaria y nutricional entender que hay que tener disponibilidad y acceso a los alimentos, ¿verdad? Entonces ellos son parte importante y tenemos que apoyarlos. La actividad contó con la participación de productores regionales de frijol y tuvo demostraciones de producto a los asistentes.